En esta sesión tiene como propósito conocer algunas características y la función de los folletos informativos. ¿Qué es un folleto? Veamos. El aprendizaje esperado es que el alumno pueda usar títulos y subtítulos para organizar y jerarquizar información. Para alumnos de tercer grado de primaria en la lengua materna español de las páginas 39 a la 46. El folleto es un material impreso que se apoya mediante un texto, imágenes o gráficos para compartir información, ya sea vender producto, convocar algún evento cultural o entretenimiento, ofrecer servicios entre otros temas. Veamos este ejemplo de folleto, está dividido en tres partes, por lo que se le llama como tríptico, contiene títulos y subtítulos, como se puede observar en esta parte, y contiene varias imágenes ilustrativas. Algunas características de los folletos es que tiene títulos y subtítulos como acabamos de observar en el ejemplo. Tiene imágenes ilustrativas, la información es clara en el texto, el diseño es llamativo, da información sobre un tema específico, tamaño y tipo de letra. La función de los folletos es informar, promover, o sea tiene que promover algo, difundir información, sirve como instrumento divulgativo o publicitario. El objetivo principal del folleto es captar la atención de las personas y difundir algunos conceptos elementales de los temas específicos que trata. Su organización es gráfica y es atractiva, combinan textos y apoyos gráficos. Clasificación de los folletos Se clasifican según los dobleces que tenga la hoja en los que se presenta la información. Por ejemplo, se llama díptico cuando la hoja está doblada en dos partes. Es un tríptico cuando la hoja está doblada en tres partes. Se llama cuadríptico cuando la hoja está dividida en cuatro partes. Y cuando la hoja no tiene doblez, se llama volante. En resumen, los folletos pueden incluir diversa información según su finalidad. Existen folletos publicitarios, informativos y otros preventivos. Si gusta usted saber más acerca de este tema, no lo dudes en escribirme. Espero tus comentarios y a la brevedad posible con mucho gusto te responderé.